¿Segura? Porque fuimos a Napa Bali y dijeron que no era una buena época para el Merlot. ¿Qué les parece un verite caverné? El caverné no es ubozo. Me gusta que sepa uva, pero no demasiado. ¿Repasaste tus recordatorios? Les di un vistazo, sí. ¿Un vistazo nada más? Me gradué de medicina sin haber leído un libro. Ya, relájate. Tráiganos la botella más cara que tenga. Y tal vez sea suficiente, amiga. Perfecto. Míranos, Katherine. Ambas viviendo un matrimonio tan hermoso. Qué increíble, ¿no? No es increíble. No soy feliz despertando con mi oso Yogi. ¿Bubo? Mi oso Yogi. Hermoso, hermoso. Mi oso Yogi. Ay, mi oso Yogi. Siempre será. Mi bu. Ay, mi oso Yogi. Mi. Creo que tomaron una de tus pastillas. Mi bu. Mi bu. Qué bonito. Ay, eres tan delicioso, mi bu. Mi, mi, mi. Solo espero que tengan la nariz limpia. Perdón. Tu olor realmente me fascina. Nada huele como Devlin. Aroma a Devlin. Eso es una delicia. No lo sirva sobre mí. No lo sirva sobre mí. Te acercaré mi copa. ¿Qué eres cirujano plástico, Dani? Sí. Qué conveniente para ti, Katherine. A ella no le echo nada. Es natural su belleza. Es un hecho. Cielo. ¿Qué hay sobre mí? ¿Harías algo conmigo? Profesionalmente, nada. No te haría nada. Nada. Qué lindo eres. Ya te quitaron demasiada grasa de los brazos, pero para eso son las mangas. ¿Y dónde lo conociste, amiga? ¿Qué? Ah, nos conocimos en un concierto. De Sting. Sí. En vivo, desde el recordatorio. Fue un concierto a beneficio de la selva tropical. Oye, te hablan por teléfono. Creo que es el tipo de la profecía. Sí. Sí. Aquí el Iman. Aguarda un segundo. ¿Puedo decir algo antes de que digas lo que vas a decir? Ver al hombre que inventó el iPod con un iPhone diciendo aquí el Iman... Sí. ...fue igual que ver a Ronald McDonald comer una hamburguesa de las dobles. De verdad, eso fue increíble. Es cierto. Para mí fue como ver al Dr. Kevorkian suicidándose. Lo lamento. Es una de mis fundaciones. Tengo que atenderlos. Tu virtud, tu inteligencia y tu pasión. Tu belleza, tu energía y tu feminidad. Hacemos esto. Cada que algunos se van, nos decimos lo que adoramos uno del otro. ¡Ay, qué gran detalle! De verdad, tierno. Deberían intentarlo. Es cierto. Claro, lo intentaré luego. Sin falta. No todos pueden hacerlo. Lo haré ahora. Ahora. Ok.